Muy buenos días, hoy es tres de enero del año dos mil veintiuno, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, quiero el día de hoy en la plática con el experto presentar al doctor Enrique Chacón Cruz, el doctor Enrique Chacón es infectólogo pediatra, es vacunólogo y experto y ha participado en la elaboración de vacunas COVID y ahorita ante el inminente regreso a clases de la población escolar en México, pues queremos oír su opinión. ¿Qué opinas Enrique? Pues antes que nada doctor Eduardo Antonio Lara, muy amable por la invitación y estar aquí con ustedes de nuevo. Yo creo que hay que considerar varias cosas, definitivamente la variante Omicron está desplazando la variante Delta en el mundo y no tarda en hacer eso en México, por sentido común. La variante Omicron es mucho más contagiosa, es tan contagiosa equivalente a la varicela, no tanto como sarampión, pero es como varicela, o sea, uno de los virus más contagiosos que hay, y se ha demostrado que la variante Omicron en personas vacunadas, adultos, generalmente no los hospitaliza y no los mata, pero en personas no vacunadas, sí, e incluso en personas vacunadas sin refuerzo, con factores de riesgo conocidos, obesidad, diabetes, etcétera, los hospitaliza. Entonces tampoco hay que cruzarnos de brazos, estoy de acuerdo en no generar un gran pánico, pero tampoco cruzarnos de brazos. Ahora, nos vamos a ir al grupo de los niños, los menores de doce años. Se van a abrir las aulas y nuestro gobierno ya decidió que ahorita no son un grupo prioritario a vacunar. Sin embargo, desde la variante Omicron e incluso un poco antes, ha habido ya publicaciones parciales de resultados en Inglaterra, en otros países europeos, Estados Unidos, un artículo muy interesante de Nueva York, donde los niños, y más a raíz de la variante Omicron, ha ocasionado esta variante, un incremento grande en hospitalización en niños, previo a hace un año. Incluso ha habido muertes, fallecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que un regreso a clases en población pediátrica parcialmente vacunada, está causando gran móvil mortalidad, casos graves, no graves, y muertes, y en México, donde no hay niños vacunados, tal uno que otro, pero no hay, ¿qué podemos esperar? Yo creo que estamos ante dos cuestiones muy importantes. El regreso a clases debe de ser muy rígido, y es muy difícil en niños. Un niño que se esté cuidando el cubrebocas es muy difícil. Entonces tiene que ser un regreso rígido, de distanciamiento, de protección, de lavado de manos, pero más que todo el uso de mascarilla o cubrebocas y el distanciamiento, lo cual en niños es muy difícil. Y dos, tenemos como sociedad la obligación de exigir que la población pediátrica sea vacunada contra COVID. Y también quiero agregar que las presentaciones infantiles, pues tenemos al menos dos cuadros clínicos muy identificados. Por ejemplo, uno de ellos, la afección cardíaca por el proceso inflamatorio, y otro que se llama síndrome inflamatorio sistémico, que también causa gran deterioro a los niños, e incluso puede ser causa de muerte. Creo que el desestimar porque no necesiten un respirador los niños, o que se mueran poca cantidad comparada con los adultos, hay que pensar, uno, en los derechos infantiles, que no lo estamos cumpliendo, con derecho a la salud, con su educación, qué protocolos se están llevando para que exista un filtro de detección. Tres, se están haciendo bastante pocas pruebas para determinar quién está contaminado o no, y no tenemos una estrategia epidemiológica de aislamiento de los casos o vigilancia. Creo que sí, eso trae repercusiones económicas, repercusiones familiares, laborales, y claro, sobre la educación, que, y ya no digamos, aquellos niños que no tienen cartilla de vacunación completa, y que estamos en el invierno, y que van a venir generalmente al final del invierno y al principio de la primavera, no solamente los cuadros virales comunes, sino muchas enfermedades exantemáticas, que se van a presentar y van a causar gran deterioro de recursos, gran deterioro económico, de días laborables o días de escuela. ¿Qué opinas de eso, Enrique? Ese es un factor muy interesante. Yo agregaría también, digo, está contemplado en el protocolo en México, pero queremos ver si realmente se va a hacer, es medir las partículas por millón de CO2. O sea, las aulas tienen que estar ventiladas. Pero, por ejemplo, yo en Tijuana, que ahorita estamos, en la mañana estábamos a 4 grados centígrados, imagínate tener una aula ventilada a 4 grados centígrados. Entonces, si el niño no le va al COVID, probablemente le dé influenza o le dé, si no está vacunado, o le un cinticial respiratorio, o una neumonía por neumococos, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, aquí la situación es que se tienen que llevar a cabo bien los protocolos, ser mucho más rígidos, y promover la vacunación en niños. Eso es esencial. Se tienen que vacunar. Y ya lo hemos hablado antes, antes de Omicron. Y lo que comentabas, este, eso es muy importante. No podemos desestimar una variante solo porque a los adultos vacunados les da más leve. Eso no, no podemos generar pánico tampoco. Pero no podemos negar que esta variante en personas susceptibles, no vacunadas, sí genera un alto grado de mortalidad. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Acá salió un artículo muy interesante, previo a Omicron, de Estados Unidos, de COVID-19 niños, y las tasas ya no son tan bajas. Estamos hablando de punto 25, punto 3 por 100 mil. O sea, ya no son tan bajas las tasas de mortalidad. Y se tienen reconocidos los factores de riesgo en niños, que son MISC. El niño que presenta MISC, o que asociado COVID, que ya lo comentaste, tienen más riesgo de mortalidad. Aquí en Tijuana, ya ahorita tenemos dos hospitalizados con MISC. Antes nada más tenemos uno cada, ahora tenemos de uno a dos diarios. Este, los niños obesos, los niños con diabetes mellitus tipo 1, y obviamente los niños no vacunados. Esos son los factores de riesgo de morbiomortalidad en Estados Unidos. Aquí tenemos todos esos grupos y casi todos no vacunados. Creo que que hay que tener mucha precaución, mucha, mucha precaución. También hay otra inquietud con respecto al regreso a clases, ya no hablando de los niños, sino de los profesores que fueron de la primera línea vacunados con la vacuna Sinovac. Y parece ser que la inmunidad que da la vacuna Sinovac ha sido de las que... CanSino. Perdón, la CanSino ha sido de las que más hospitalizaciones tienen las infecciones por COVID de gente vacunada. ¿Podrías aclarar eso? La vacuna de CanSino, su estudio de fase 1, que fue la primera vacuna que publicó un ensayo clínico, y si más no recuerdo, fue en mayo del año pasado. Su estudio de fase 1 demostró que si tenías anticuerpos persistentes contra el vector que trae al COVID, que es el y se acaba de publicar el fase 3. De hecho, México participa, Instituto Nacional de la Nutrición participa en esta publicación de fase 3, está en New England Journal of Medicine, y en ese estudio se ve que la eficacia es muy buena, arriba del 90% contra hospitalización y muerte, muy alta. Sin embargo, no habla para nada qué pasa con aquellos sujetos que tienen anticuerpos persistentes contra el coronavirus 5. No lo mencionan. Yo no voy a hablar mal de la vacuna. Creo que es una vacuna buena. Definitivamente la evidencia sugiere que hay muchas mejores vacunas que esa, aparte que son a sola dosis. Base al estudio de fase 1, yo preferiría ponerme otra, pero aún así es una buena vacuna. Actualmente a los maestros ya se les está poniendo Astra como refuerzo y la vacuna de Astra definitivamente es una vacuna de mucho mejor calidad. Utiliza un vector viral de chimpancé, la de novidos de chimpancé, de chavoc. Creo que ese como refuerzo a los maestros es excelente refuerzo, la vacuna de Astra. No tengo ninguna duda. Y sobre todo una población como México que yo creo que un adulto cuando llega a, bueno, un muchacho mayor de 18 años, pues se ha estado en contacto con adenovirus toda su vida. Entonces, pues tiene anticuerpos de sobra para adenovirus. Y qué bueno que también ya se ha comprobado algo que anteriormente habíamos hablado criticando incluso las multiplataformas. Y pudiera ser que sea una posibilidad importante para inmunizar otro grupo de población con respecto y que tiene influencia directamente con los niños. Así es de que me parece muy bien que estén poniendo otra vacuna a los profesores y no dudaría que van a estar otra más. No sé cómo ves tú. Es probable, pero yo creo que la decisión del gobierno no, hay que, hay que, hay que también aplaudir lo bueno. Creo que la decisión del gobierno de ponerles el refuerzo de Astra a aquellos que tuvieron CanSino fue una muy buena decisión de salud. Muy bien. Bueno, pues me gustaría que concretáramos de alguna manera porque en, en otra charla que tuvimos quedamos en conclusión del regreso a clases que había que tomarse en cuenta la participación de quienes toman las decisiones desde el punto de vista político, económico, social y médico de manera regional o local, puesto que son los expertos de esas localidades. Es muy difícil en un país como México tomar decisiones generales si en cada ciudad podemos notar las diferencias. Por ejemplo, en la Ciudad de México no es lo mismo vivir en el Zahualcóyol que vivir en las Lomas o vivir en Polanco. Igual, en todas las demás circunstancias, no solamente los aspectos de económicos o sociales, sino que también la dinámica, la densidad de población que tiene mucha relación con, con los contagios, cómo se va a manejar. Creo que urge un plan regional o local de atención para algo que nos tenemos que acostumbrar a vivir como es el COVID. Todo parece indicar que vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. ¿Cómo la ves? Yo creo que es totalmente de acuerdo a cuando tuvimos esta charla y tú comentaste algo muy importante, porque recuerdo que estaba el doctor Calva, estabas tú, estaba, éramos varios miembros de la academia, la doctora Arista, fue una charla de más de una hora y se mencionó algo muy importante. Hay muchos Méxicos dentro de México, dentro de Veracruz hay muchos Veracruz, dentro de Tijuana hay muchos, Tijuana dentro de la Ciudad de México hay muchos Ciudad de México y aquella escuela que no cumple los requisitos apropiados de distanciamiento, de ventilación, etcétera, 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 no deben de regresar a clases, porque no están vacunados los mismos. Si se fueran vacunados todavía, pero la mejor protección contra el COVID es vacuna, no es la única, pero es la mejor. Y mientras no estén y esas escuelas no cumplan sus requisitos, esas escuelas no pueden abrirse. La apertura a clases no debe ser general, debe de ser individual. Y este regreso a clases, digo, tocamos el tema del COVID, pues porque es el obligado si estamos viviendo en una pandemia y los chicos van a regresar a clases en una pandemia, pero también van a regresar a exponerse a otras enfermedades que tenemos y que se se previenen de manera muy efectiva desde hace décadas con la vacunación. Entonces, ¿qué va a pasar con la vacunación? Y posiblemente pudieras darnos un adelanto de algo que vamos a tener muy recientemente que causa un gran ahorro en dinero, un gran ahorro en atenciones médicas, en sufrimientos familiares, etcétera. No sé si tú quieras comentar algo de eso. Sabemos que durante la pandemia se vinieron abajo las coberturas, pero eso no solo pasó en México, pasó en todo el mundo. Vacunación contra neumococos, sarampión incluso. Sin embargo, por ejemplo, contra sarampión, yo soy parte del Comité de Eliminación de Sarampión y Rubiela Congénita en el país. Sarampión realmente se incrementaron mucho las coberturas y eso sí es de aplaudir. Pero lo que estamos hablando menciona y lo que estás comentando de varicela, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina, por ahí se me va algún otro, Uruguay, vacunan contra varicela de manera rutinaria y de hecho países como Chile, entre otros, ya están por poner la segunda dosis de la vacuna. Y México, siendo el segundo país de Latinoamérica más poblado, después de Brasil, no aplicamos vacuna de varicela y lo que se decía era porque no había información que justificara. Y bueno, ya tenemos una publicación, yo la encabezo, en la que se demuestra que la carga económica, la carga de la enfermedad de varicela es muy alta en el país y que si México vacuna contra varicela, se ahorrarían o nos ahorraríamos los mexicanos de 30 a 50 millones de dólares al año. Bueno, pues suena más que interesante y necesaria información, así es que te voy a comprometer, hoy es 3 de enero, así es de qué te parece si hacemos una videoconferencia de la importancia, el impacto económico que tiene tu publicación sobre la varicela en México para el día 5 de enero como regalo de Día de Reyes. ¿Qué te parece? Adelante. ¿Aceptas? Acepto. Muy bien, pues muchas gracias al experto del día de hoy, ya lo comprometimos además, y quiero agradecer al doctor Enrique Chacón Cruz, su buena voluntad, siempre su empatía, te mando un abrazo Enrique, desde el puerto de Veracruz, y nos vemos aquí el 5 de enero. Muy buenos días y hasta pronto.